Este es el crucero Mazdan que llegó al muelle de Golfito en la zona sur del país, el más grande en la historia en estar en este puerto. Conózcalo por medio de esas imágenes de nuestros colegas de Colosal Informa. El crucero Mazdan que está hoy visitando la comunidad de Golfito, pertenece a la línea Holland America, con 1.100 pasajeros a bordo en este momento, aproximadamente 400 que han salido en tours organizados y otros tantos que van a ir a conocer. El crucero zarpó de los Estados Unidos, de la ciudad de Fort Lauderdale. Tuvo una escala en el Caribe, otra en Santa Marta, Colombia, la isla de San Blas en Panamá, cruzó el canal de Panamá, llega aquí a Golfito, continúa a Quepos el día de mañana y posteriormente Punta Arenas, si Dios lo permite. Y después de Punta Arenas, ellos enrumban al sur del Pacífico, hacia Guayaquil, Ecuador, luego Lima, Perú, y después de Perú cruzan el Pacífico hacia la Polinesia Francesa y continúan por un crucero alrededor del mundo. El crucero de 12 pisos llegó con casi 1.164 personas a bordo, de las cuales 564 son turistas y los otros 600 son tripulantes. Ha sido un trabajo de varios días, tratando de organizar desde el punto de vista institucional lo que era la parte marítima, la seguridad, junto con los boteros, el recibimiento de esta ciudad flotante, como la llamo yo, ¿verdad? Desde el punto de vista institucional, gracias a Dios y a la colaboración de varias instituciones como el INCOP, el Servicio Nacional de Guardacostas, que nos prestó bastante colaboración, la Marina Village, Playa Cacao, el restaurante Playa Cacao de Lolita y Don Troyo, Don Bobby Maguinis, que en realidad se puso una flor en el ojal, nos contribuyó con el catamarán. Para el alcalde, Elbel Barrantes, hace dos años se trabaja en recibir esos cruceros de gran tamaño en el cantón. El reanude la visitación de cruceros a Golfito, este es un esfuerzo que se viene gestando hace ya dos años para poder que la empresa Caribe, con cruceros de este tamaño, puedan arribar a Golfito. Una de las limitaciones que había era el estado del Muelle Nacional, pero el INCOP ha venido haciendo mejoras importantes en la estructura del muelle, incluso cumpliendo con requisitos para la certificación del mismo, lo que permite la posibilidad de el atraque de este tipo de cruceros. El jerarca municipal precisó que esto dinamiza la economía. Y sin duda es importante, porque Golfito tiende a ser una ciudad turística y el mercado de los cruceros es importante. Estas embarcaciones traen más de mil turistas que estarían visitando los lugares circunvecinos, los atractivos turísticos que pueda ofrecer Golfito y de esa forma se va a dar a conocer el destino, se va posicionando Golfito como un destino también para cruceros, un destino turístico, un destino ecológico y eso es importante. Cabe indicar que el presidente ejecutivo del Instituto Costalicense de Puertos del Pacífico, Juan Ramón Rivera, dijo que Golfito reúne las condiciones para que se convierta pronto en el destino de cruceros de nuestro país.